hola buenas en este vídeo vamos a hablar sobre el banner de casino de casino 2 y os voy a hacer una review el banner constará de dos personajes un 3 estrellas y un 4 estrellas y luego aparte en el evento nos darán un personaje gratuito como siempre vale que es el primero el que voy a hablar de vale el personaje gratuito es cielo vale está cielo y qué es lo que hace está haciendo es una cielo de rayo vale es una giles de rayo tiene una habilidad que es una oe de defensa vale media fue defensa media o sea como como la cielo normal vale así de cuatro estrellas luego tiene una cura a todo el grupo que aparte dispelea veneno y luego tiene pues era tal el ataque normal y luego tiene inmunidad al veneno vale ahora mismo será la mejor healer de rayo que podamos usar actualmente porque no hay ningún cuatro estrellas de rayo healer disponible que tenga estos estas cualidades vale pues ya sabéis que luego aparte tiene el ulti que sube el ataque y la magia al 3 a todo el mundo vale solamente por el ulti ya cielo es la mejor healer de entre entre eme y cecil y cielo cielo es la mejor vale entonces el personaje este cogerlo o será muy útil en el contenido de rayo vale es gratis vale el personaje así que cogerlo y subirlo al máximo este sí que reventa subirlo al máximo porque esa ese buffo de defensa y esa cura esa cura sobre todo que suba la cura al máximo os va a ayudar bastante vale hasta que salga la cura la cielo axel herz que es de cuatro estrellas y sería un healer de rayo ya de cuatro estrellas potente luego tenemos ya los personajes del bar primero tenemos a la gris de casino vale que lo que tiene esta gris es un ataque en aoe vale y luego tiene un single target que reduce el el ataque físico en dos puntos al enemigo vale pero es un single target luego tiene un ataque normal y es resistente a la ceguera y bueno luego tiene el ulti como sabéis pues reduce la velocidad de el enemigo que es muy útil sobre el ulti de la de la gris para bastantes cosas entonces como veis no tiene ninguna habilidad así remarcable pero es eso es una crisis de de rayos básicamente vale se no no tiene más vale y ahora si vendría el el personaje importante del banner que sería la iris de casi vale un personaje que hemos hablado bastante de ella desde el principio del juego y como todas las series es un personaje que se defiende bastante bien vale aquí o sea esto ya sabéis la el tierra que tiene aquí es como está en japón actualmente vale aquí estará al mismo nivel que la iris normal vale porque es una copia de la iris normal pero de rayo vale sin más la iris de que de halloween es un poco mejor porque tiene ahí lo de que aumenta el daño y demás porque estén más bajos de vida o sea porque esté full vida ya entonces que lo que tiene 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 un ataque elemental o sea tiene un ataque de que no tiene elemento vale de ataque luego tiene un single target que aparte por una cura pequeña al grupo y luego tiene un segundo single target que entre daño rayo ya está vale lo que no tiene o sea es es puro single target vale no tiene ninguna hoy vale para hacer bosses de daño de rayo pues es lo que a los que le tengáis que hacer daño de rayo es lo que va a hacer más daño actualmente vale entonces lo que pone aquí también en esta tier list es que el personaje es un es un dps en su estado puro de dps vale tiene puro daño singletario vale lo único que tiene es que claro es tan simple el personaje que no tiene nada más entonces a futuro lo que acaba siendo este personaje es una buena un buen personaje backline vale para llevarlo de cuarto o de quinto personaje en equipos de rayo vale para que entre o sea por ejemplo usáis una arena de que tenga que usar rayo entrará al final de cuarto de quinto personaje cuando le queden 10 segundos al boss y pegará dos hostias fuertes al boss le haréis algo más de daño y arrancaréis mejor vale para eso sirve a futuro pero se sigue usando japón vale pues tiene una tendría menos de a vale entonces este banner merece la pena tirar o no no creo que haga falta decir eso cuando el siguiente banner es en la colaboración de recero vale o sea si alguien quiere tirar el banner oye que le tire pero que esté preparado por recero porque como ya he dicho otras veces si no sacáis a megumin de recero o le metéis billetes o hacer error o sea es así de importante el personaje vale y sólo y sólo sale una vez ese personaje y no vuelve nunca más así que bueno queréis tirarle al banner tiran pero estar preparado vale para lo siguiente y bueno esto será todo por este vídeo no voy a hablar más si os ha gustado el vídeo si os ha sido útil para no caer en la tentación de tirar por este personaje porque es bueno pero no es para tanto vale como se decía darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de conosuba ya fantásticos y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales mi twitter y mi disco así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao